Con esas gradas el Dogor nunca va a ir a la iglesia Y esas gradas que onda Se los va a hacer ateo el hombre Es un ejercicio Usted tiene que ir al gimnasio y a la iglesia El mismo día Esa verga Estamos en el Delvío de la King Ufa, chocobananos Increíble Un ano tour Gracias, qué delicioso ¿Cuánto es? ¿Tiene reservación jefe? Ya tenemos Es clásico comer un chocobanano Venir a la King Y no echarle chocobanano Mejor ni venir Básicamente Señores, lo que ustedes tienen que saber Es que la calle Que está en el desvío Para bajar a la King A la King, así se llama, ¿verdad? A la King, ajá Este, antes Hace cuántos años Era de pura tierra Para los que vinieron Hace, tal vez, ¿cuánto? Wow, entonces hace como unos dos años Sí, dos años Estaba hecha una mona Y ahora, miren O sea, que prácticamente es un río que se... Que se esconde en piedra Se limpia ahí Y cae ya prácticamente... Bueno, no se limpia Sino solo es como que se filtrara en una cueva Se filtra, sí Ajá Y sale más abajo Ya el río Y ya lo del agua de las piletas Se junta más abajo Buenísimo, señores Voy aquí con mi dogor Especialmente Quiero indicarles que Semuk Champagne Llevo gallo Nuestra cerveza Así es Me cuenta aquí mi viejo Que hay aproximadamente entre 6 Piscinas De agua natural Turquesa, por cierto Ahora quiero decirles Que hace unos días Yo creo que se dieron cuenta Que tembló Aparte del temblor Se vino un temporal El cual ustedes vieron La valida de verga Que fue a pegar allá A... A cómo se llama A la laguna Brava Pero esto también Nos ha beneficiado un poco Ya que... Este... Aquí se había cerrado Unos días Ya que el río Había desbordado Pero a la vez limpió ¿Verdad? Y ahorita vamos a encontrar El agua totalmente limpia O sea, venimos A encontrar Semuc Champagne Casi virgen Así que le vamos a mostrar Algo meramente impresionante No solo... Espérate No solo una maravilla De Guatemala Sino una de las maravillas Del mundo Así que... Vamos Un dato Más que interesante Y que es Necesario Que ustedes lo sepan Es que para ver... Uy, Dios mío ¿Y qué pasó aquí? Hola ¿Qué significa esto? Muerte Hay una muerte Hay una muerte No, pero aquí te hubieras hecho ojo Aquí No, porque ahí viene la casa estrella La trae la encargada Bueno, señores Nos encontramos con Una procesión No sabemos si la canción Que trae Trae copyright La verdad No estoy tan seguro Pero Según lo que yo entiendo No, pero aquí está y quiero comentarles que hemos tenido la bueno no la suerte pero la oportunidad de encontrarnos con una con un funeral es que si lo que yo me he fijado es que este cuando alguien se muere aquí si ellos quieren tapar la calle en la tapa o sea es como la muerte de un ser es bastante importante sentimos que cuando te mueres le va a importar así un verbo gente pero esperemos amigos este viaje y de regreso depende y es privado es colectivo por ejemplo en el caso de nosotros que venimos cuatro para que la gente tenga un promedio bueno un promedio promedio 400 que sale son un privado se los lleva los traen y los espera todo todo anda ok 500 que sale póngale sin miedo más una propina que le den a mi viejo aquí creo que se puede decir 600 que sales que anda valiendo unos sus 60 dólares tienen que traer ya en la bolsa para el 60 70 cobran dólares en dólares cuánto cobraría para la gente de salvador por ejemplo estados unidos y salvador público de puta bueno no no estamos acostumbrados a cobrar en dólares pero si ya en el gusto se pagan en dólares serían 60 y si van 60 70 dólares el viajecillo que el mismo así solo espera si ustedes quieran apuntar el número de él o se puede mi viejo se puede se puede 4504 5569 4504 5569 5569 5569 agréguele al 502 por si acaso hay alguna muchacha y alguna bicha alguna patoja que quiere agregarlo al whatsapp también sin miedo al éxito dice exacto vamos con todo ufa seguimos en camino y en ruta jajaja 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 bien señores venía comentando con mi viejo sobre la experiencia que tuve en Barra Brava en la laguna Brava perdón donde las circunstancias no nos favorecieron este día el gran Quetzalcóatl nos ha ayudado nos ha mandado el sol exquisito para que podamos tener a plenitud el color de las de prácticamente de las piscinas son piscinas naturales naturales verdad pero yo voy a cubrir solo la parte de las piscinas araña blog va a subir por ejemplo al mirador me decís que miren que bonita es inglesa araña blog va a subir al mirador como cuanto tiempo hay que subir a patín 45 minutos para aquel negativo negativo yo paso ahí este vos ya has subido rameando si yo me hago una hora y media vaya yo no llego es paja y que otro atractivo hay que la gente también puede optar si viene bueno las piletas lo más lo más ir a hacer el tour de las piletas ir tirándose de una a otra los resbaladeros que hay ahí me dicen que hay una cueva verdad hay cueva ahí hay una cueva no o sea cerca de donde de aquí aquí hay unas cuevas aquí en la entrada si hay unas cuevas ahí sí en la entrada de acá de la Quince del pueblo se llaman las grutas de la Quince las grutas de la Quince ah bueno no sé si esas son las que iba a ser aquel pero no 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 son diferentes las que va a ser aquel son las grutas de camba son es un recorrido adentro de una cueva que lleva agua wow la que va a ser ahí arriba y entonces para llegar a ese igual es de valer verga si lo mismo bueno señores si quieren ver videos valiendo verga de gente promedio vayan a ver el canal de araña blogs aparte de que ya saben que aquel edita de lo mejor buenísima calidad y si quieren ver videos de comer mierda y de y que más de pues lo normal lo cotidiano sin editar lo que es sin miedo al éxito pues quédense acá con mi dogo le mando un beso hasta donde esté estamos tomando gallo y vamos en camino a hacer mucho con mi otro dogo hay producción puta hola hoy que le hemos vestido como dos veces los trajes típicos de todos santos y no me acuerdo como se llamaba ayer si donde estuvimos con el niño que maneja de 11 años ajá pero sabes que vi un niño que iba manejando un tuc tuc aquí también hay si hay como de cuanto es el que vos conoces de menos edad unos 10 11 años si 10 años 11 años usted conoce a la niña que dice que habla 7 idiomas exacto si será que no 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 ah por si eso lo voy a intentar vamos a pasar en el puente yo le voy a decir que 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 bueno yo creo que mi dogo se quiere ganar las propinas va a ser mi acompañante mi guía ya sabe que no le voy a exigir mucho lo cotidiano lo normal así que quien sabe nos pongamos a ver que ahí abajo ah pero nos subimos para hacer jajajaja solo debe a la acompañante a ver no a ver juegue vamos bien señores si estamos presenciando vamos a empezar a ver el río 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 cabón este es el río cabón que aparentemente es un río pues tradicional verdad como que les pasa allá va araña el cerote blogs así lo pueden encontrar en youtube vamos a seguir bajando bien señores estamos llegando al aposento Semuc champi y esta ranchito que onda? y es donde pueden preguntar si hay comida típica si pueden preguntar o de regreso? de regreso? osea si no hay mes huir vos vas a ver osea de que allá en el mero semuc no hay donde comer no 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 vaya ya va limon verga muchachos a puro guaro vamos a estar allí vamos a sobrevivir bien señores estamos ya en semuc champi donde vamos a prácticamente eh pagar la entrada creo que hay una forma en que podemos ver el mapa hay que bajar un poco de donde te te deja el pick up hay que bajar y este yo creo que voy a esperar al guía ah ya viene mi dogger allá de lejos lo pueden ver asi que este vamos a ver un poco de lo que viene a ser a ver todas las cosas que se pueden hacer y aqui esta la caída de aqui estamos en semuc champi aqui nos dejó el carro vamos a caminar vamos a subir al mirador y luego aqui a las pozas naturales y aqui es donde se esconde el rio y aqui es donde se esconde el rio se esconde abajo de las piedras ajá 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 aqui en este punto al final de estas cosas son varias cosas ajá 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 osea que nosotros vamos a caminar de acá el rastal del mirador ah no si caminamos hacia acá luego subimos ustedes van a subir si video que lo pueden ver en el por supuesto en araña si cabal nosotros seguimos directos para abajo a buscar este las hermosas piscinas naturales de semuc champi ok cuanto vale el entrado el entrado vale 50 quesales vámonos el cerotal de cerotes eso el cerotal el cerotal bien al venir acá encontramos un caminito el cual yo le voy a preguntar a mi doggo cuanto tiempo tenemos que bajar eh ahorita no no es tanto tal vez como unos 15 minutos de aquí para adentro una cuesta que otra aquí no hay ningún inconveniente esta fácil de entrar no va para la gente obesa que esta en mi canal también verdad así que seguimos este es el caminito hacia la gloria bien aquí es el primer desvivo vamos a subir el mirador entonces aquí nos despedimos de cejas de gallo aquí nos despedimos de paquita la del barrio un gusto caballero sigamos viendo bien paquita la del barrio va a subir al mirador si ustedes quieren ver como se mira pueden a ver su canal la espameamos y nosotros seguimos bajando dice 30 minutos para arriba madre mía por lo que podemos hacer es quitarle algunas escenas a él y se suba bajo su propio riesgo o sea que se pone grueso ahí a veces si o por ejemplo así como está ahorita por el camino muy loboso ahorita va a estar yucas bien hay una parte donde hay gradas y hay gradas también de madera pero se pone muy liso entonces eso hace que el tiempo sea un poco ah huevo huevo puta un riesgo que queremos evitar las personas que tenemos un leve grado de obesidad y que vamos a vivir menos que la gente promedio gracias muchachos miren esta belleza sudando realmente si no es mucho lo que hay que caminar mi dogor tenía razón mi dogor cobanero se llama y al fondo se pueden ver ya las exquisitas aguas medicinales naturales afrodisíacas que le van a servir para curar todo mal la uña negra el ojo en el sobaco la sifna la gonorrea los perros en los dientes que es la uña negra ojo en el sobaco ojo en el sobaco ojo mía para araña bloques ay un gran del peligro es un vejuco pero un vejuco gigante dice mi dogor cobanero que me aguanta hay que ver hay un hospital cerca no pero podemos ir jajaja jajaja si me aguanta ahora trata agarrar confianza jajaja no 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 jesús jajaja agarra mi esposo jajaja por favor apiárate venido no te dejo perder venite esta miedo no 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 vuela estas piedras están lisas y eso es lo que le digo para arriba para el mirador ajajaja como se pone y aparte camina mas la gente como se pone y aparte que camina mas la gente y es mas angosto vuela uy que me quiero bañar ahi hemos llegado señores uy miren que hermoso se ve he venido desde lejos muchos kilómetros para disfrutar de este asombroso lugar ya me voy a zampar primero vamos a conocer el lugar donde donde se filtra el agua el sumidero sumidero bueno de acá vaya estamos en este lugar cariño explicarnos un poco mi viejo de este lugar vamos a ver como el agua viene de los cerros por abajo de la tierra se podría decir y ahorita vamos a observar lo que es el sumidero donde pasa abajo de las piletas el río vamos aquí está algo paloma vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 ¿Qué te vas a tirar? No, esperan, esto voy a grabar. Hay un montón de... Aquí solo, pero en la orillita. Señores, estamos en Semuc Champaign. Qué belleza. Qué hermosura. Ah, o sea que él va a buscar la ventaja de allá. Yo no sé. Bueno, voy a ir buscando dónde va Cuerpo de Mona. Bien, ahí tenemos a Midogor. Putas, aquí está hondo vos. Juegue. Ufa. Belleza. ¿Cuánto tiempo tenías de no bañarte? ¿Qué te decís? Bueno, tal vez como... De meterme a un lugar bastante hondo, tal vez como un mes, tal vez. Ah, puta, pues es que me vas a decir unos cuatro años. Este cerote aquí vive, ¿no? Ah, sí. Ufa. Bien, el desafío que tenemos ahorita es que, bueno, Tati no puede nadar, vea. ¿Voy con la piedra todavía? Ah, sí, sí, sí. Ahí quédate, espérate. Y tenemos la meta de llevarla allí a una piedra que está ahí, ¿verdad? Para que ella tenga la visual. Entonces, eh... Ahí donde se apoya no hay piedra. Aquí hay una piedra. Aquí no te puedes parar y agarrar impulso y nadar y yo te espero allá. Pero agarrar impulso aquí que tengas algo. Jueguemela. Ve, pero... Esta patojona yo la quise cambiar allá por una llama, pero no, no me la cambiaron. No quiso el señor, va a creer. El señor no quiso. Dijo que lo iba a perder todavía. Qué culero. Y le dice él, ¿y aquí cómo en qué le puede poner a trabajar? Lavar filatos, ¿no? Lo único. Duren. No me quise el señor. No, pero después ya estaba así como arrepentido. Qué lindo aquí, ¿eh? Lo que estoy viendo es que acá... Ojalá nunca suceda, ¿verdad? Pero también está expuesta a algún terremoto bien fuerte. Exacto. Desaparecer. Ah, mira aquí, 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 mira. Aquí hay tierra donde te puedes parar. Yo siento aquí como en los chorros que está el... Ajá, está, está... Es que nosotros allá también, bueno, le hicieron suficiente, pero es agua en la tira. Todo expuesta. Ajá. Quiero comentarle mi experiencia. La verdad, creo que vale la pena venirse a pegar, pero lujo de relajada aquí a Semuc Champaign. Si te gusta la exploración, creo que hay más de una opción, ¿verdad? La opción de ir a visitar todo lo que has visto hasta el momento, donde fue araña, las cuevas. Hay dos tipos de cuevas, ¿verdad? Están las cuevas de Lankin y las cuevas de Cambá, que estas se encuentran acá. Cabal. Y miren el lujo este, de estar acá. Creo que te puedes, si fue un amante de las fotos de Instagram y todas esas mamadeses, creo que es increíble. Puedes venirte echar la pose del... Del iguana. Del iguana. Ahí está. No, espérate, están así. Listo. Bien, señores, quiero mostrarles un poco, ahorita que el sol nos está beneficiando, estamos entrando a la parte, aquí no, prácticamente no, es, es una posa grande. Yo voy flotando, literalmente, ustedes pueden ver ahí, están las, la piedra donde viene filtradita, ahí el agua, bien rica. Vamos a llegar hasta allá donde está mi dogur, para ver el, a dónde está el mirador, donde estaba el aranjo. Incluso si sos salvadoreño y querés venirte a dar un tour, por ejemplo, a Guatemala, te quedas súper cerca. Recordá que nosotros venimos con Authentic Guatemala, nosotros estamos dejando los números de teléfono para que ellos te traigan tour personalizado y listo. Al final esto es como una cocina. Sí, va. No te jala. Sí, no te jala. Porque me he venido recto, cabal. Sí. Ahí tenemos a Tarzán. Estoy tratando de llegar a la orilla y no la llamo. Sí. Qué fuerte. Sí. 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 Allá es, pues. Sí, allá arriba. Es precisamente esa piedrita que se ve ahí. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Eso blanco que se mira? Sí, sí, no. ¿Hay más arriba? Allá arriba. Ahí se mira una estructura de madera. Allá arriba. Ah, no, no. Oh, puta, cero, te nos hubieras avisado. Se tiró ese, güey, puta, ahí. Bien, algo que es interesante es que si vos tenés un cuerpo normal, por ejemplo. Au. ¿Cómo te...? Se tiró de ahí. Vamos, amiga. ¿Cómo? Súper vergón. Te vas raspado y todo, pero con una buena sensación. Bien, señores, quiero que vean un poco de las... Este es el mejor tiempo prácticamente para venir. Entre... ¿Cuál es el mejor tiempo? Bueno, ahorita... Entre enero y febrero. Marzo también. Marzo también. Ya si usted viene en época de agosto. Abril, por ejemplo, vacaciones. Vacaciones ya está un poco más cargado acá. Sí. Así que yo mi recomendación es que se venga en esta fecha. Para que disfrute, ¿verdad? Sin miedo al éxito. ¡Amor! ¡Te vas a ahogar, güey! ¡Puta! Me quedo sin uso, muchachos. ¡Ah! ¡Mire! Y está súper hondo. Aquí yo prácticamente estoy flotando. Nadando. ¡Huevo! Aquí hay tierra. Aquí me paré. Aquí me paré. Miren, aquí estoy parado. Y hay un chorrotón aquí. ¡Qué belleza, señores! Sí, es que como están hospedados en hoteles, en el hotel le dan un lot. Mira, hoy, ¿qué día es? Un sándwich y alguna cosa. Hemos perdido toda la noción del tiempo. ¿Qué día es ahora? Hoy es jueves. ¡Puta! ¡También! Jueves. 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 Es decir, que pueden encontrar gente y sí, pueden encontrar lugares donde se monten buenas paris. ¿Has logrado ligar? ¿Tenés novia, no? Ahora no. Ah, va. Está en la Frienson, mi amigo. Pero si ustedes retroceden el video, se darán cuenta que ahí dejé el número de teléfono. Así que este... ¿Pero has logrado ligarte vos a alguna chamaca de ahí, europea, una inglesa? Bueno, no, 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 no. Porque también estamos, nosotros somos trabajadores de acá y daríamos malas... ¿No te conviene? No, no me conviene. Pero ¿tienes algún tu cuate que ya le...? Ah, tengo amigos que ya no están acá. Ah, ¿qué? Que están en Europa, allá en Estados Unidos. ¡Puta! Que sean, que no sean niños, se los han llevado. Bueno, señores, ¿ustedes quieren venir a experimentar algo? Pero de lo que Cobán tiene, les recomiendo venir a Semuc Champagne. Y ahora en la noche posiblemente nosotros vayamos por unos tragos. Hermana, ¿va a ir con nosotros? ¿A comer? Sí. A comer, ¿no va a ir por los tragos? No. Miren que en Xela viene a verga, salimos. Vimos a ponernos a verga. Xela. Podría que a buscar cena y vamos a ir a tomarse. Es típico de los lugares de Guatemala. Sí, vamos por comida y salimos a verga. ¿Será que vamos a poder encontrar a la niña que habla siete idiomas? Exacto, sí. Sí, ella se mantiene aquí en el puente. Es vendedora de chocolate y también... ¿En el puente? En el puente acá donde pasamos. Sí. Ajá, ahí se mantiene. ¡Puta! Vamos a tener que intentar interceptarla. Solo salimos de acá y tengo entendido que vamos a Cambá, a las cuevas de acá. Entonces salimos... ¿Van a ir, José? Ahí vamos a tratar. Ajá, ahí vamos a pasar también. Y tal vez intentar probar el platillo típico de acá de Cobán que es el Cachí. 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 Bueno, tenemos el momento importante. A ver, a ver. Llegó mi amigo de Auténtic Guatemala quien nos ha proporcionado este teléfono. ¿De quién es? Es el de Araña. Bueno, estamos comprobando que el teléfono de Araña Vlogs es contra el agua. Es contra el agua. Increíble. Veamos. ¡Wow! ¡Oh! Se mira como... ¡Ah! Ahí está, ve. ¡Se verga! Ya le chingó. Ya se mira borroso. ¡Métalo en arroz! Ahí está. Bien, señores, tenemos al gran Araña Vlogs, el cerote que le encanta clavarse. Lo tenemos allá, no sé si lo vamos a lograr ver. Este es un resbaladero ahí. Ya. ¡Déjele! ¡Bravo! ¡Puta! 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 ¡Vale, quítase! Está grabando. ¡Vamos, Araña! ¿Está vivo ese hueso? Sí, va. ¿Lo logró? ¡Lo logrado, señores! Claro. Este es parte de los resbaladeros. ¡Vamos, Araña! ¿Araña, cómo le va? cómo se tiró ese se tiró de frente madre mía qué te pareció a vos el lugar está bien bonita se está pues ya prácticamente si en la tarde se llenó bueno más que todo de gringos no también el agua h si te fijas que era la piedra en la que ya estaba con la posa de iguana y ya empezó a bien pues señores yo voy terminando este vídeo la verdad recomendado me pegó una piedra y señores bendiciones para ustedes les mando un beso un abrazo bendiciones por siempre estar pendiente de mi canal y pendiente vos ahí ya no camines más o estás parada aquí estoy parada todavía bendiciones para todos ustedes les mando un beso les mandamos un beso un abrazo mediciones de decoban para el mundo cazorna coca-cola enjoy